La vida a veces es tan breve Tan completa que un minuto Cuando me dejo y tú te dejas Va más a prisa y dura mucho La vida a veces es más rica Nos convida a los dos juntos A su palacio entre semana O los domingos a dar tumbo La vida entonces ya se cuenta Por unidades de amor tuyo Tan diminutas que se olvidan En lo feliz, en lo confuso La vida a veces es tan poco Y tan intensa si es tu gusto Hasta el dolor que tú me haces La vida a veces es tan breve Y tan completa que un minuto Cuando me dejo y tú te dejas Va más a prisa y dura mucho La vida a veces es más rica Y nos convida a los dos juntos A su palacio entre semana O nos domingos a dar tumbo La vida a veces es más rica Y nos convida a los dos juntos La vida a veces es tan breve Y nos convida a los dos juntos Y nos convida a los dos juntos Hasta el dolor que tú me haces Y nos convida a los dos juntos Porque quererse es un castigo Y es un abismo Vivir juntos Y nos convida a los dos juntos Y nos convida a los dos juntos Gracias.